No mames, para atrás, no mames, no mames, no mames, el del camión wey, para atrás, no seas mamón Lo mames, vamos wey, hasta más para atrás, para atrás, para atrás, eso para atrás, sí wey, así, así, para atrás, para atrás, no mames No seas mamón, ahí, ahí, no mames, el del...